¡Hola, hola! Ratones con cola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien. Yo estoy muy feliz porque hoy vamos a leer, vamos a contar, vamos a narrar, vamos a observar historias. Yo soy Mila la cuentista de Cuentos con Mila y el día de hoy les vengo a contar un cuento. Sí, un cuento, porque cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar. Y yo la verdad, uff, ya ni me acuerdo cuántos cuentos sé contar. Pero lo que sí me acuerdo es que hoy les vengo a contar un cuento que habla sobre la actualidad, donde un amiguito marino, nos va a contar qué pasa en su hábitat. Un animalito marino que tiene ocho patas cargadas de ventosas y pasea por las rocas meciéndose en las olas. ¿Qué animal marino será? Tiene ocho patas cargadas de ventosas y pasea por las rocas meciéndose en las olas. ¿Qué animal marino será? ¡Sí! El pulpo, muy bien. Exactamente, esta historia se llama Mi amigo pulpo y su conciencia. Oler, respirar y sentir que este cuento empieza así. Mi amigo pulpo y su conciencia. Se encontraba una busa nadando y fotografiando las preciosidades del mar. Nadaba y nadaba y nada novedoso encontraba. ¡Ay, qué día más aburrido! pensó la busa. No tengo nada entretenido que grabar. Mejor me voy a otro lugar. Cuando de pronto, a lo lejos, vio algo que sus ojos no podían creer. Era algo horroroso. Era algo desastroso. Y lo peor de todo, era algo muy, muy penoso. Un mar lleno de plástico. El mar contaminado. Nuestro mar dañado e infectado. Bolsas plásticas flotando como si fueran peces. Más bien parecen medusas bailando al son de las ondas del mar. Y se acercaban a ella a gran velocidad. Cuando de repente, la busa sacaba fotografías del basural marino que había encontrado. Aparece un pez. ¿Qué no ves? le dice. ¡Escóndete de una vez! Y desapareció en un dos por tres. La busa quedó boquiabierta. No podía creer lo que estaba pasando. Plásticos, botellas, redes, mascarillas. El mar era un vertedero. Y ese vertedero se estaba convirtiendo y se estaba apropiando de todo el mar. Cobrando vida propia. Así es. La busa nadó hasta lo más profundo que pudo. Nadó y nadó y nada cambió. Nadó y observó y todo era peor. Sucio y mugriento. Toda la ecología marina apropiada por miles de desechos. De pronto, llega al fondo del mar. Fotografiaba todo el basural que había encontrado. Cuando de pronto, entre fotografía y fotografía, sentía que algo la miraba o que algo la seguía. Ella estaba segura, era algo raro. Y de pronto, apareció un pulpo. Estaba atrapado entre mascarillas, redes y cordeles. La miraba como pidiéndole ayuda. La busa solamente lo observaba. Quería ir a ayudarlo. Pero tenía miedo de que pulpo se fuera corriendo muy asustado. Así que, estuvo observándolo un buen rato. El pulpo giraba, giraba pidiendo ayuda. Y la busa decidió ir en su ayuda. Se acercó a él muy tímidamente. Le quitó la mascarilla. Que no le permitía ver muy bien. Le sacó el cordel que no le permitía que sus tentáculos pudieran moverse bien. Y pulpo quedó libre. Estaba feliz. Estaba tan agradecido con busa, que le hizo un baile de felicidad. Nadaba por aquí y por allá. El pulpo estaba feliz porque estaba libre. Estaba triste porque miraba toda la contaminación que tenía su hábitat. Y de pronto, le quiso mostrar algo a la busa. Así es. El pulpo tenía preparado carteles para los humanos. ¡Basta, humanos! Dejen de contaminar nuestra hábitat. El mar no es un vertedero. Pero, ojo, conciencia y sabiduría, el mar comienza en tu alcantarilla. La busa solamente sacaba fotografías para luego hacer una campaña contra la contaminación en el mar. Con pulpo se llevaban muy bien. Ya eran amigos. Bailaban y nadaban en el fondo del mar. Pulpo le agradecía a busa todo lo que había hecho con ella. Se le ponían el hombro. Bajaba. Eran los mejores amigos. Cuando de pronto, a lo lejos, escuchan algo horroroso. Todos los peces arrancaban. Así que tuvieron que esconderse. ¡Gru! Y ahí venían. Lo peor. El monstruo. ¡El monstruo! ¡El monstruo del mar! Gritaban los peces. ¡Gru! ¡Gru! ¡Somos el monstruo del mar! ¡Somos bolsas! ¡Somos bolsas! ¡Y venimos a gobernar el mar! ¡Somos bolsas! ¡Y arrasamos con toda la ecología del mar! ¡Guau! La corriente de bolsas marinas pasan todos los días. Cada vez que pasan, botan y botan miles y miles de desechos. Los pobres animalitos marinos confunden el plástico con comida. Pulpo, indignado de todo esto, dijo que se acabaría y no quería más. La busa. La busa le enseñó a reciclar, a reducir. No se importaban en campaña. La busa empezó a recoger todo lo que podía encontrar debajo del mar. Partió sacando bolsas. Luego, sacaba las tapas plásticas que habían en el fondo del mar. Después, la busa le sacó fotografías a nuestro amigo pulpo con sus carteles que tenían para nosotros los seres humanos. O mejor dicho, los seres inhumanos que contaminamos el mar. Estaban muy contentos porque la basura se iba a acabar. Entonces, pulpo arrasó con el animal marino que siempre venía a contaminarlo todo. Sacaron toneladas y toneladas de plástico. Arrasó con el monstruo del mar. Ya nunca más podía venir porque no tenía el poder que le daban. El monstruo del mar se fue para atrás. Así que, el mar ya no estaba contaminado. Lo habían dejado impecable. Solamente se veían los rojos corales. Entonces, el mar se veía así, limpio, como corresponde. Busa y pulpa son los mejores amigos. Busa viene todas las semanas a ver a su amigo pulpo y nadan, bailan y sobre todo cantan y reciclan. Pulpo se empoderó del mar y se ha convertido en el protector del mar. Así es, cada vez que tiran contaminación al mar, pulpo saca sus tenebrosos tentáculos y los devuelve. Y así, este cuento de pulpo, mares y contaminación ha llegado a su fin. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!